Hace una semana monté este jarro, solo con piedras y agua del río, pero lo que apareció dentro me dejó sin palabras. Todo tipo de extrañas criaturas empezaron a emerger. Algunas parecían simpáticas e incluso graciosas, pero otras eran como alienígenas sacadas de una película de ciencia ficción. En este jarro nada está a salvo. La naturaleza es implacable y no perdona ningún descuido. Pero la naturaleza también es maravillosa y nos proporciona metamorfosis mágicas. Pero volvamos al día que todo empezó. Los ríos son una de las mayores fuentes de vida de nuestro planeta, así que no se me ocurre mejor lugar para usar como base de nuestro proyecto. Ese día tuve la suerte de encontrarme con esta simpática tortuga, aunque mi visita no le pareció tan simpática y corrió a esconderse. Así que la dejé tranquila y me puse a lo que íbamos, montar el ecosistema en un jarro. El proceso es sencillo y a la vez se debe ser cuidadoso. Debemos incluir una base de elementos inertes, como estas piedras y gravas. Las piedras que estoy incluyendo tienen gran cantidad de algas pegadas, lo que es importante para generar oxígeno en el jarro y consumir nutrientes. Voy a poner una de estas plantas con ese mismo objetivo. Así ayudaremos al ecosistema del jarro a ser completamente autosostenible, con plantas que hagan la fotosíntesis. Una vez tenemos el jarro listo, nos podemos ir para casa. Y aunque no lo creas, dentro ya hay miles de seres vivos. Algunos más grandes de lo que imaginas. Tocaba poner la planta que cogí del río. Con cuidado la planté entre las piedras con las raíces bien cubiertas. Es una planta que vive en el fango, así que no debería haber problema con que se pudra. Pero para ello la parte de las hojas debe quedar al descubierto, así que este jarro no estará lleno hasta arriba, sino un poco más de la mitad. El agua que usé para rellenarlo también es del río. Nada más empezar ya podemos ver a uno de los habitantes reconociendo el terreno. Hablamos de este caracol fisa. Poco después apareció esta larva roja de mosquito, pero se escondió y nunca más volvió a aparecer. Es hora de cerrar el frasco y dejarlo unas horas reposar para que se aclare el agua y podamos ver que se esconde en su interior. Un par de horas más tarde el agua estaba totalmente transparente y las algas desprendían un verde intenso. Solo acercándome un poco podía ver decenas de seres revoloteando por el agua. El primero y más sencillo de ver fue el caracol fisa. Este caracol no pierde el tiempo. Ya estaba aprovechando para comer algas de las piedras. Es un clásico en el río y también en los acuarios. Solo un par de días después ya habían puesto unos cuantos huevos. De hecho si nos fijamos se ve a los pequeños caracoles moviéndose en el interior. Por mi experiencia con los jarros la población se estabilizará sola eventualmente cuando haya demasiados caracoles y no haya comida para todos. La naturaleza es sabia pero también es cruel. Pegados al cristal empezaron a aparecer una especie de anémonas que se dejaban llevar por la pequeña corriente. Estos seres son animales de la familia de las medusas. Parecen inofensivos ¿verdad? Nada más lejos de la realidad. En la naturaleza nada ni nadie está a salvo. Veámoslo otra vez. La inconsciente larva de mosquito se topa con el tentáculo de la hidra que rápidamente reacciona y se la lleva a la boca. La naturaleza no perdona errores. Este insecto lleva desde el principio a toda velocidad por el acuario y pese a lo grande que es me es muy difícil grabarlo en condiciones porque va saltando todo el rato. Él es el barquero de agua. Es un depredador voraz aunque siendo sincero parece bastante inofensivo. Una cosa peculiar de este ser es que vive boca abajo así que está todo el rato al revés. Otro de los animales que no se dejan grabar con facilidad es esta chinche de agua. Bastante más pequeña que la anterior pero igual de escurridizo. La mayoría de estos animales son depredadores, es decir, se alimentan de otros insectos más pequeños pero también aprovechan para comer carroña y restos orgánicos. Esto es un tricóptero. Es literalmente una larva que vive dentro de un canutillo que se ha construido el mismo con arena, piedrecitas y restos vegetales. Me parece de los insectos más curiosos que he encontrado. Siempre se va moviendo con su casa a cuestas. Si seguimos bajando en el nivel del agua ya en la parte del suelo nos encontramos con esto. Sí, lo sé, da bastante miedo. No tengo muy claro qué es. Sospecho que puede ser una larva decímera por la cola con tres puntas pero si os soy sincero me recuerda más a un alienígena. A veces, al menos para mí, es inquietante pensar que en el río en el que me baño y disfruto como un niño está lleno de estos extraños seres. Pero pensándolo fríamente son completamente inofensivos para nosotros. De hecho, tienen un rol crucial en el ecosistema. Otro de los nadadores rápidos del jarro es el escarabajo buceador. Es un insecto bastante bonito y una de las cosas más curiosas es la burbuja que tiene en la parte de atrás que usa como un submarino para hundirse o flotar y también para nadar. En la parte más baja del estrato nos encontramos a uno de los seres más pequeños del jarro pero a la vez más famosos. Estamos hablando de los copépodos. Estoy seguro que los has visto alguna vez pululando por tus acuarios puesto que son los primeros seres que aparecen cuando ciclamos una pecera. Son base fundamental de la cadena alimenticia. Sirven de comida para peces e invertebrados. Por eso, suelen vivir escondido entre las algas o detritus. En la parte de abajo podemos ver dos bolsas ovaladas. Estos son los huevos que los llevan colgando hasta que están listos para nacer. En este jarro hay cientos de especies distintas de seres vivos, incluso miles. Y no exagero. Solo con quedarnos mirando un segundo a un punto fijo podemos ver cientos de diminutas manchitas moviéndose. Por desgracia, la lente que tengo no llega a aumentar tanto, pero podría estar ahora describiendo las distintas especies que aparecen en este jarro. Parte de la magia es saber que están ahí y que cada uno tiene su importancia en que el ecosistema sea autosostenible. Quiero terminar con el ser vivo más especial del jarro. Uno de los que enseñé al principio. Nada más y nada menos que las efímeras. Bueno, para ser más exacto, ninfa de efímera. Lo sé, tiene un aspecto aterrador. Y no es para menos. Es el mayor depredador que hay en el jarro. No hay ningún animal por encima de él aquí. Lo que se ve en el lateral como un acordeón son las branquias por donde respira, lo que le da aún más un aspecto de alien. Al día siguiente, nuestra efímera había desaparecido, dejando solo esta carcasa. Pero algo no encajaba. Si había muerto, ¿por qué el cadáver había quedado tan destruido? La realidad era otra. La metamorfosis había ocurrido y la ninfa se había convertido en una efímera. Quizá te preguntes por qué se llaman efímeras. El nombre no es casualidad. Es un animal que en su fase de ninfa se pasa meses en el agua. Pero cuando se transforma, solo vive unas horas, por lo que su vida es efímera. Por lo tanto, no podía permitir que pasase sus pocas horas de libertad dentro del jarro. Y la liberé. Cada vez que monto un ecosistema en un jarro, no sé qué va a pasar. ¿Qué me voy a encontrar? Algunos pueden morir a los pocos días y otros ser eternos. Solo el tiempo dirá que pasará. Al fin y al cabo, los jarros son mini mundos. Y como nuestro propio planeta tiene eras, algunas especies prevalecen a otras y toman el jarro. Pero eventualmente decaen y el siguiente animal pasará a tomar el poder. El secreto de la vida es el agua. Pero en este caso necesitamos algunos ingredientes más, como la luz, para que las plantas y las algas completen la fotosíntesis. Hace seis meses monté uno de mis primeros jarros, que es este que muestro. Ahora los gamarus son los líderes del jarro. Pero no siempre fue así. Así es como se veía al principio. Si quieres ver el vídeo donde monté este jarro, y enseño los extraños habitantes que tenía, haz clic aquí. Gracias por ver el vídeo. Gracias. 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 Gracias.